Hola, hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Mimiluna100. En este momento les habla Meche Luna. Vamos a empezar a trabajar con nuestro software Silhouette Studio. Si no tienes un plot de recorte cameo, no te preocupes, quédate ahí que igual este video es para ti porque solo voy a hacer el diseño en el software Silhouette Studio. Voy a mandar a imprimir en mi impresora convencional con un papel especial del taller de Mimiluna.com. Su página web es www.mimiluna.com. Lo primero que vamos a hacer es realizar el diseño en el software Silhouette Studio que su descarga es completamente gratis. En la parte superior derecha te voy a dejar un enlace por si aún no lo has descargado. ¿Qué pasa? Trabajar con cualquier tipo de software de diseños puede ser algo complicado. Si nosotros nos ponemos a meternos en aguas profundas con el software Adobe Illustrator, lo más seguro es que tengamos unos dolorcillos de cabeza. En cambio, si empezamos a trabajar con el software Silhouette Studio, señores se van a acordar de mí. Esto es sumamente sencillo. Primero puedes ir cacharreando este software. Ya cuando te enamores de él, puedes, si así lo deseas, realizar la adquisición de tu plotter de recorte cameo. Del lado derecho coloco configuración de página. En configuración de página voy a seleccionar tamaño de medida y voy a colocar un tamaño carta. ¿Por qué tamaño carta? Porque voy a imprimir en mi impresora Injet o la impresora que yo tenga en casa. Por lo general, todos tenemos en casa una impresora que me imprime a tamaño carta o configuraciones de medida A4. Vamos con las medidas del rectángulo para empezar a colocarle color a esa pieza y mandar a imprimir. Del lado izquierdo voy a seleccionar una herramienta que me va a ayudar a dibujar un rectángulo. Selecciono el rectángulo y le voy a dar la siguiente medida. Recuerda que son medidas guías. Tú puedes cambiar los tamaños. Voy a colocar medidas 174 milímetros por 118 milímetros. 118 milímetros. Doy Enter y tengo mi primer rectángulo. Quiero aprovechar esta hoja y voy a duplicar la pieza para imprimir dos tonalidades y poder colocarle este obsequio al puesto de cada mamita que tenga invitada para mi evento. Es lindo que le demos detalles a esos seres tan especiales y tan importantes en nuestras vidas como son nuestras madres. Tomo la carpeta donde tengo los diseños que lleva por nombre YouTube, Mimi, Luna100 y lo único que voy a hacer es seleccionarlos y arrastrar. Puedo tener los diseños en formato JPG o en formato PNG. Selecciono el siguiente diseño y también arrastro. Pero este diseño no me cubrió en su totalidad el rectángulo. Lo que hago es en la parte derecha, en la paleta de colores, me voy donde están los lunares. Se llama motivo de relleno. Selecciono motivo de relleno. Le doy clic a opciones avanzadas y en opciones avanzadas nos vamos a escalar. Y ahí me rellena por completo mi rectángulo. Ya estamos listos para imprimir esta primera parte de nuestro proyecto. Si se fijan, solo diseñé este tipo de diseño o este tipo de paso a paso. Es muy difícil que lo logres con un programa como Work, porque estos son programas especializados para diseñar, pero programas amigables, programas fáciles de entender. Trata de descargar este software para que te enamores junto a nosotros. No dejes de suscribirte en nuestro canal de YouTube. Sigamos avanzando. El siguiente paso es archivo, imprimir, ajustes de impresión. Coloco la impresión en alta calidad o en calidad. Tipo de papel, premium, calidad, calidad. Y coloco imprimir. Ya estamos listos y voy a recortar con mi guillotina. Guillotina de la gente de Weird Memory Keeper o la guillotina de Fitzcar. En realidad, cualquier guillotina que tengas en tus manos también puedes hacer el recorte con una tijera. Después de haber realizado la impresión, vamos con el diseño del taxito. Voy a hacer uso de un ponch de la gente de Eka Tolls. Este ponch tiene una medida de 2.5 centímetros y es una morita. Pero yo no me voy a enfocar que es una morita, sino que voy a hacer el diseño en un círculo. Del lado izquierdo selecciono otra vez las líneas para dibujar figuras y voy a dibujar un círculo. Coloco el círculo y nos vamos a la medida. En la parte superior colocamos 25 milímetros por 25 milímetros y de esa manera obtengo mi medida de 2.5 centímetros. 25 por 25. En la carpeta de diseños que yo ya tengo seleccionado para este proyecto, tengo la mejor mamá en PNG. Este paso a paso lo vas a tener en las clases virtuales. En la Academia de Mimiluna nosotros les enseñamos a diseñar papelería creativa para que trabajes con tu plotter de recorte cameo. Igual puedes realizar estos diseños sin problema y recortar a mano. Selecciono PNG y arrastro. Selecciono esta figura para poder colocarlo en la tabla de trabajo y lo logre ver mejor. Hago un super zoom. Solamente me queda colocarle un texto a este taxito, mandar a imprimir y recortar con nuestro punch. Wow, esto quedó precioso. Estamos trabajando con la cartulina Didi del taller de Mimiluna. Vamos a hacer uso del punch Eka. Medida una pulgada en centímetros en la parte de atrás. Nos fijamos que nos dicen 2.5 centímetros. Qué bonito poder realizar nuestros diseños y darle uso a estos punch. Vamos a realizar una perforación para pasar el hilito y voy a hacer uso de unas pinzas que me encanta trabajar con ellas porque los huequitos que perforan son súper pequeñitos. Estas pinzas también las consigues en el taller de Mimiluna. Te dejo la página web. Cinta doble cara o cinta doble faz. Esta me encanta porque es delgadita. Cuando la cinta doble cara es delgada y no es tan gruesa, el proyecto no pierde su finura. Te queda delicado. Tomamos la cinta doble cara y si queremos ahorrar material podemos recortarla por el centro. Me encanta hacer uso de esta tijerita porque tiene unos dientecitos. Estos dientes me ayudan a que la cinta no sea masticada sino que se recorte. Esta tijera es ideal para la cinta doble cara. También la consigues en el taller de Mimiluna. Adhiero cinta doble cara solo en tres lados del rectángulo. Quito la película protectora color rojo de la cinta. Podemos notar que esta cinta queda completamente traslúcida. Realizo la primera unión todo con calma. El siguiente cierre. Lo ideal de trabajar con cintas doble cara es que estos cierres se te van a hacer sumamente sencillos. Si haces uso de silicón caliente, de silicón frío, de cualquier tipo de pegamento, prácticamente su cierre va a ser imposible. O no imposible, lo puedes hacer, pero vas a tener que durar mucho tiempo para cerrar porque tienen que quedar tus manitos ahí un buen rato hasta que se adhiera. Cuando lo hacemos con pistolas de silicón caliente, puede ser que ese silicón se vea o se note. Miren qué brillo es. Me coloqué por dentro unos candies. Repetimos el mismo procedimiento con el otro rectángulo, el otro diseño que realizamos, pero vamos a colocarle otro detalle en la parte interna. Estas bolsitas no solamente te van a servir para colocar candies y chocolates, también para dar tu obsequio del Día de las Madres, unos aretes o cualquier artículo de manualidades, porque nosotras, las mamás emprendedoras, nos encantan los artículos de manualidades para poner a volar esa imaginación y para que nuestra mente esté distraída. No hay nada más bonito que emprender, saber qué puedes y que tus manos pueden hacer magia. Solamente tener las herramientas indicadas. Y como siempre decimos en el taller de Mimiluna, disfrutar el proceso. Porque estos procesos hay que disfrutarlos. No dejes de compartir este vídeo, de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube, que siempre les vamos a estar guindando contenido de calidad. Cosas lindas, cosas que te van a gustar. Ya estamos llegando a la parte final de esta hermosa manualidad. Vamos a hacer uso de esta perforadora. La perforadora lleva por nombre Crop and Dye. Es lo máximo y más cuando estamos en el mundo de las manualidades. ¿Por qué? Porque no solamente me abre huequitos, sino que también puedo utilizarla para ajustar mis Ejelet. Primer paso, perform. Segundo, ajusto el hilo. Tercero, el Ejelet para que me presione el hilito del tag. Cuarto, encajo mi arandela y luego ajusto mi Crop and Dye de una manera fácil y precisa para ejercer presión en el Ejelet y todo quede ahí, sin moverse. Retiro el hilito que sobra y repito el procedimiento en la otra bolsita. Perforamos con la Crop and Dye, con el huequito más grande. Luego colocamos el Ejelet posicionándolo hacia abajo. Estoy pendiente con el hilito del tag. Volteo y del otro lado, con cuidado, voy a hacer uso de una arandela. No todos los Ejelet traen arandelas. Este en específico nos trae una arandela. Ahora, con mucho cuidado, encajo mi Crop and Dye. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Porque si muevo la mano con la que estoy sujetando el hilo, puedo soltar el hilo y no me va a quedar ajustado a mi Ejelet. De igual forma, si deseas, puedes realizar este paso a paso guindando tu taxito con un simple nudo. Trato de buscar la mejor toma para que ustedes puedan ver este paso a paso y no se pierdan nada. De verdad que estas bolsitas quedaron preciosas. Me encanta. Señores, no dejen de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube Mimiluna100. Nuestra cuenta de Instagram es Mimiluna manualidades. Se despide de ustedes Mecha Luna y Mimiluna. Bye bye. Chau. Chau.